Listo. Perfecto. Hugo, ¿me pasas el chocolate para la torta? Hugo. Serena, viniste. Me comí todo el chocolate. ¿Vamos? Si yo tengo miedo, es un secreto entre tú y yo. Entro en tu barriga, amiga, a mí y vuelvo. Si escucho tu voz serena, amiga, me llevarás. El mundo es grande y yo quiero ir a pasear. Esta aventura me hace feliz. Quiero de nuevo, quiero mucho, quiero bis. Mira, Serena, castores. ¡Adiós, amigos castores! El color de este río es muy extraño. ¡Sirena, cuidado! ¡Tremendo! ¡Es un río de chocolate! ¡Sí! ¡Estamos nadando en un postre! Mira, Serena, ¿qué serán esas pelotitas? ¿Son conejos? ¿Pero por qué están tan, tan...? ¿Rollizos? ¿Redondos? ¿Rechonchos? Están así desde que el agua del río se convirtió en chocolate. ¡Mira! Antes jugaban fútbol, voleibol, básquet. Ahora solo pueden jugar a los bolos. Oh, entiendo. Entonces usan el chocolate para todo. ¡Oh, ya no tenemos más agua! ¡Y las zanahorias ya no pueden crecer! ¡Las extraño tanto! ¡No hay agua! ¡Ya sé! ¡Vamos, Serena! ¡Mira, Serena! ¡Allí hay un río de agua! ¿Podemos hacerlo? ¡Lo hicimos, Serena! ¡Las zanahorias ya están creciendo! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Gracias, Serena! ¡Estamos muy contentos! Pero creo que vamos a extrañar nuestro río de chocolate. Me parece que todavía queda una cascada. ¿Pero por qué está tan alta? ¡Ay, porque así solo puede alcanzar el chocolate el conejo que pueda saltar! Pero para lograrlo, tenemos que ponernos en forma. ¡Vamos, conejos! ¿Qué tal un poco de gimnasia ahí? ¡Uno, dos, uno, dos! ¡Uno, dos, uno, dos! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay!